Mi compo, usted tiene que salir y convivir. Si su jefa llora cada vez que usted sale, pues ese es pedo de su jefa. Tendrá que aprender a dejarlo salir. Eso es responsabilidad de las mamás. Aprender a lidiar con la libertad de los hijos. La responsabilidad de los hijos es romper esa sobreprotección de la mamá y salir al mundo. Para no tener mamitis, muy importante, porque luego el hijo le da mamitis y todo lo que termina haciendo, todo lo que le dice la mamá que haga al hijo lo va a terminar haciendo y a veces puede ser malo para él porque él no se desarrolle. Cuando la mamá no esté, él no sabrá qué hacer. Y explorar y buscar la aventura y que te rompan tu madre, mi compa, porque el mundo es hostil y tienes que, con responsabilidad, tienes que salir al mundo, y metafóricamente habla, tienes que salir a la dificultad. Tienes del mundo acolchonado de la mamá. Te vas a raspar un rato hasta que te curtas, hasta que se te haga la piel fuerte. Hasta que te hagas duro, duro de fuerte, no duro de que no sientas. Y ese es un proceso que las mamás no quieren que vivamos, pero no entienden lo mucho que nos inhabilitan para el mundo si no nos dejan vivir eso.